Cuando llega un tsunami le va tumbando todo y cuando usted pone un castillo de naipe y así una ficha de dominó, usted tumba la primera y va tumbando todita, así es la roga, se va llevando todo. Todos los años vienen al ser el permiso de funcionamiento, el permiso de funcionamiento es anual, el licenciamiento dura 4 años, es decir hasta el 2022 tengo yo, pero el permiso de funcionamiento es todos los años. Entonces ahora me imagino que en abril o mayo ya vienen a visitarnos de nuevo y ver si hemos mantenido el servicio como habíamos acordado con ellos y más allá que acordado con ellos, es nuestra convicción. Nosotros siempre hemos querido que todo sea con excelencia y la convicción nuestra es de dar el mejor servicio con calidad y calidad.